En el fin de semana quiero disfrutar, en el fin de semana quiero bailar, llegamos al fin de semana. Y este hombre, ya vi que vos tenés tus dones creativos, no solo en la cocina, sino que en el... ¿Cómo no sos coreógrafo, Carlitos, de casualidad? En mi otra vida creo que tuve algo que ver con eso. Te paso a las mías, pues sabes que yo quería ser bailarín. Quería ser bailarín. Yo quería ser bailarín, pero lo que pasa es que mi papá era militar, ya te puedes imaginar si yo le hubiera dicho que yo quiero ser bailarín. Me ahorca ahí mismo, yo creo. Y no es por... o sea, muy abierta a la mente y todo de uno, pero en hombres tan cuadrados ya te puedes imaginar, ¿verdad? Sí, 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 me imagino. Sí, 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 pero le haces bien, fíjate. Así como cocina, Carlitos, también vas a ir. También, hay que hacer de todo un poco en la vida. Ahora estás con la sandía. Sí, entramos con la sandía. No, por favor. Entramos con la sandía, a hacer el corte bastante similar, como te decía. Ajá, y hiciste unos bastoncitos, ¿verdad? Unos bastoncitos de melón, voy a hacer unos bastoncitos de sandía también. Bien bonito, Carlitos, fíjate, me parece súper fresco, me parece súper creativo y económico a la vez. Sí, es bastante económico, bastante fácil y sobre todo muy sabroso. Sí, sí, sí. Puede ser un postre, pero también podría ser en un brunch, por ejemplo. Sí. Puede servir un brunch con esto y quedas planchado. Así es. Porque es un postre y es algo rico, ¿verdad? Media mañana. Media mañana cae bien. Sí, súper, súper, súper. Con el banano, ¿le vas a dar algún tipo de tratamiento especial para que no se te ponga oxidado? ¿Cómo le hace? Sí, si lo vamos a tener mucho tiempo, es recomendable que le ponga un poco de jugo de naranja para que el ácido nos ayude a evitar la oxidación de la fruta. Sí. En este caso, como vamos a ponerlo ya casi al final, entonces no vamos a hacer mucho trato. Carlos, ¿este postre es inmediato que se tiene que hacer y de una vez servirlo o puede estar expuesto cierto tiempo? Se puede almacenar. Se puede almacenar. Siempre en refrigeración, recordá que la base es gelatina, necesitamos que esté frío. Pero como recomendación, ¿qué recomendás? ¿Mejor servido recién o podés conservarlo unas horas antes? Se puede conservar. Sí, se puede, no tiene ningún problema. Porque en realidad, como te decía, como necesitamos un proceso de enfriamiento, mientras un poco más de tiempo lleven en refrigeración es mejor. Sí, sí, sí. Le daba más consistencia y más cuerpo. Pero está riquísimo. Atrévase a hacer estos postres. Hoy, eso que nos estaban pidiendo sin querer queriendo, ¿verdad? Hicimos este postre. Nos están pidiendo los televidentes que hagamos recetas que estaba comentando. Bastante naturales. Bastante fitness. O sea, que la gente ahora se está preocupando más. Sí, sí, en realidad la gente se cuida. Empieza a cuidar la alimentación. Usted puede, que nos está viendo desde las redes sociales, reporte si tiene alguna pregunta para el chef el día de hoy. O si también nos quiere sugerir algo, con muchísimo gusto estamos abiertos. Nosotros recibimos comentarios buenos, no tan buenos, regulares y malos también. Porque a veces lo malo se aprende. Así es, no hay ningún problema con eso. No, yo te digo, a mí me caen mejor cuando me critican y no cuando me están sobando la espalda. Sí, definitivamente. Porque el que te soba la espalda no te está ayudando en nada. Pero el que te está criticando, vos estás mejorando día con día. O no, Charlie, ¿no te pasa tú? Así es, en realidad. De los errores se aprende, como decíamos, y es una forma de ir mejorando en la vida. Y tener madurez también para recibir un comentario que a veces a uno le golpea. Pero de ahí ni modo, hay que aprender. Así es. Qué bonito el detalle que le hiciste. Sí, tengo acá un cortador con una forma ondulada. Ajá, veo que trajiste un estuche bien bonito, Carlos. Eso también lo venden, me imagino, ustedes. Sí, claro. En Economar tenemos la línea de pastelería bastante amplia porque tenemos todo el tipo de accesorios que son para panaderías, espátulas, mangas, cortadores, lo que hablábamos un poco. Es un paraíso. Pero también, John, tenemos insumos para la pastelería. Ah, eso es importante. Ahora que hablas de insumos, ayer tuvimos a la chef Lorena. Sí, claro. Y te cuento que habló muy bien de ustedes porque ella es cliente de ustedes también. Sí, yo la veo bastante bien. Ella comentó que donde ustedes venden las esencias. Tenemos esencias, colorantes de todo tipo, colorantes para caramelo, para merengue. Wow, ¿tienen la línea completa? Decoraciones que son las chispas de chocolate, las chispas de colores, de todas las formas. Qué bonito, qué bonito. En un solo lugar, usted no solo los equipos, sino los insumos que usted va a necesitar para hacer postres de esto o postres también lo que es pastelería. Pastelería. Tenemos también todo el tipo de accesorios para lo que está de moda ahorita el fondant. Ah, fondant. Vendemos una línea de fondant y tenemos todos los accesorios que son para esculpir, estirar, amasar, darle forma. Qué bonito, qué bonito. Que ahorita nos está siendo bastante demandados. La gente se está metiendo a ese tema del fondant. Está muy de moda, ¿verdad? Está muy de moda y pues en Economar tratamos de dar respuesta a todas las necesidades de clientes. Ustedes están súper actualizados. Pero sí te digo que estamos bastante en lo que es herramienta. Una de las cosas que me gusta es que ustedes siempre se actualizan, o sea, siempre están innovando. Siempre estamos. Están trayendo siempre cosas nuevas. Así es. Llegas un mes y volvés a volver a llegar, el siguiente mes completamente cambió toda la existencia, vienen cosas nuevas y todo. Tenemos también ahorita en exhibición bastante cristalería que nos hagan entrar. ¿Cuál es la tendencia ahorita de la cristalería? Pues nosotros tratamos de trabajar bastante clásico, tener bastante clásico, pero de repente hay ciertas líneas en específico, ciertas marcas en específico que nos vienen con cosas innovadoras y pues traemos el de inicio poco para ver qué tanta aceptación tenemos acá. Sí, que la gente la vaya conociendo en realidad, pero ya después creamos la alianza con ese cliente que le gustó y empezamos siempre a atenderlo y a atenderlo. Ah, qué bonito. A llenarle toda su... Me parece excelente, Charlie. Me parece muy bonita también tu receta. Te felicito, estás bastante creativa y creo que esta va a ser mi... Vamos a ver cómo va el... Mi trapito de domingo para hacérselo a mi nena, a mi niña. Claro, adelante. Y así le meto, le inculco también, una muy buena idea, le inculco, en el caso mío, a veces la niña tiene fruta, acá a rato yo trato de siempre llevarle manzanas, bananos y todo, pero a veces como que los niños vos sabes cómo son, ¿verdad? Sí. Pero con un postre de eso los estimulás. Bastante. Completamente. Y lleva cosas bastante naturales. Sí, 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 me parece súper bonito. Ya podemos sacar. Vamos a verlo. Vamos a probarlo. Yo creo que... Un tanteo, a ver si ya casi, casi, yo creo que sí, Carlitos, mira. Porque le podemos ir colocando las frutas también. Ajá, pongámoselo y ganamos tiempo. Mientras, mientras, yo también hoy voy a traer un plato delicioso. En minutos vamos a hacer, a nombre de Magui, una exquisita crema de espinacas con chorizo extremeño. Señores, una receta súper rico. Súper rico. Y Carlitos también muy rico. Con tu postre. Mira qué bonito, ¿ah? Sí, ese era el corte, definitivamente. Se ve que ya lo has practicado, Carlitos. Ya lo tengo ahí. Ya lo tenés fríamente calculado porque se ve bien bonito el colorido. Como te decía, ir alternando las frutas. Y me parece bonito la mezcla del melón con la sandía. Sí, muy sabroso. Por el colorido y es muy nuestro también. Nosotros producimos los dos géneros, vivimos en el trópico. Tenemos que aprovechar, hacer postres de estos, aparte de creativos. Son muy ricos y no solo eso, súper nutritivos. Mirá qué bonito, qué bonito que quedó. Y vamos a ir colocándola. Y súper rápido, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, es bastante rápido de trabajarlo. No lleva mucho trabajo. Ah, como decís vos, también se le puede incluir una fresa, una juguita. O sea, eso viene en dependencia primeramente del gusto. Del gusto. Y segundo, del presupuesto que cuente cada persona, ¿verdad? Sí, en realidad, como te decía también, las que tengamos frutas que tengamos en casa. Este va a ser mi postre ahora. Ya lo tengo definido, ya sé cómo estimular a mi verba. Está agarrando consistencia en la gelatina. Ya casi, ¿verdad? Vamos a ponerlo, por favor. Perfecto, perfecto, perfecto. Permítame, chef. Vamos a dejar estas frutitas que nos quedaron aquí para un poco la decoración al final. Ajá. Esto, ¿cómo lo vas a servir, Carlos? ¿Cómo se sirve? ¿Cómo lo podemos servir, por ejemplo, cuando está cuajada la gelatina? Cuando está cuajada la gelatina, como te decía, mientras mayor tiempo en refrigeración, agarra más firmeza. Entonces, se puede servir perfectamente en un plato. Ah, ¿en un plato lo puedes servir? Con la firmeza. ¡Qué bonito! Pero también, como lo voy a servir yo, una tacita o puede ser una copa para postre. También lo podemos servir. O sea, es simultáneo ahí, de la manera que te salga del corazón. Te salga, sí, la creatividad. La creatividad. Pero sí, también en cualquier tipo de recipiente. Y le puedes hacer hasta un dibujo, ¿verdad? Con la misma mermelada. Con la mermelada, correcto. Algo decorativo en el plato. Súper creativo. Hagamos un recuento, entonces, ahora de los ingredientes. Mermelada de piña, pan, frutas de temporada, gelatina, creatividad y amor. ¡Eso! Que es lo principal, ante todo. Vamos a corte comercial. Al venir, señores, apunten, tengan pendiente ahí papel y lápiz, porque venimos con Magui a hacer una exquisita crema. No echa con las manos, sino con el mero corazón. ¡Ya volvemos!